Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez When the night has come, and the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré, oh I won't Me asustaré, just as long as you stand, stand by me And darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh stand Stand by me, stand by me La la la, la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 Come on Swag, no, too strong What's my name? Royce And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí, junto a mí Why so serious? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, señora. Gracias, señora.